Primero vamos a empezar a calentar bien todas las articulaciones porque vamos a trabajar todo el cuerpo. Muy importante empezar desde exactamente los tobillos, puede igual ayudarse con las muñecas para empezar a trabajar. Excelente. Hoy calentamos bien todo porque es importante rotar todas las articulaciones, darles esa lubricación que necesitan. Claro, más que todo tenemos que prevenir las lesiones y futuros calambres que durante el ejercicio pueden ser molestos. Muy bien campeones, muy bien campeonas. Bueno Charlie, ya estoy lista, emocional, psicológicamente. Muy bien, vamos explicándolo poco a poco. Primero empezamos con esta rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de ahí senten ya con salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urpis, 1. Vamos campeones, vamos campeonas. 2, 3, 4. Excelente, volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y seguimos, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, 1, 2, vamos. Más explosivos, más explosivos. Eso es campeones. Vamos, 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 vamos. Otra vez, rodillas arriba. 1, 2, 3, 4. Vamos, 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 vamos. ¡Incenso! Eso es, vamos. Ahora, quien va a empezar la música fuerte, empezamos con los burpees, ¿ya? Vamos, 1, 2 y vamos. 1, 2, vamos. Arriba, 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 arriba. Eso, rodillas arriba. Vamos, mira, vamos, 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 vamos. Excelente, vamos. Arriba, 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 arriba de todos. Polichinelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodillas arriba. 1, 2, eso es, Naira. Vamos, 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 vamos. Excelente, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Qué les parece? ¿Qué te va pareciendo? Tremendo. ¿Tremendo? Respirar profundo. Viendo hacia la meta. Siempre viendo hacia la meta. Eso es lo importante. Vamos, sentadillas ahora. 1, eso es, Naira. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más arriba, Naira. Eso es. Vamos, rodillas arriba. Vamos, Naira, vamos, arriba, arriba. ¡Fuerza, vamos! Y es viernes. Es viernes, así que hay que darlo con todo. Además que vamos a comer muy bien hoy día. Por ahí me contaron eso, así que usted también tiene que estar preparado para darle la bienvenida al fin de semana. Pupis. 1, eso es. Arriba, 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 arriba. 1 más. Excelente. Rodillas arriba. Eso es, vamos. Benditos burpees. ¿Ya siente cómo empieza a quemar la parte de los femelos? Todo me está quemando. Vamos. 1, 2, eso es, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras nosotros estamos aquí dándolo todo en nuestra rutina, ¿qué tendremos en información? Fernando Aiton va a informar. La revista al día se pone en forma. Jim Young. Solo por Bolivisión. La revista al día se pone en forma. Tiene la revista al día se pone en forma. Muy bien. ¿Qué tendremos en forma? Gracias por ver el video.